Chicos, comenzamos Freddy's Fazbear's Pizzeria Simulator Titi-ti-ti-ti-rim Diseñar pizza o go to pizzeria ¿Esto qué es? Vale, pues diseño pizza Eh, click topping Hombre, pues a ver ¿De qué queréis la pizza? Nada, no entiendo nada, yo tampoco, Erin Erin, si tú no entiendes este juego, yo menos y lo estoy jugando, o sea, imagínate Venga, cebolla y esto, ya está Perfecta, esta es la pizza estrella Tomar por saco una pizza, tío, me voy a poner a diseñar una pizza, tío A la pizzeria, venga ¿Pero qué es esto? Bueno, qué buen juego, chicos Ah, puedo coger todas las pizzas Vale, pues toma, cómete esta ¡Vamos! ¡Come, niño! ¡Venga! Soy yo alimentando a los niños del sótano Para que luego digáis que no hay alimento en el sótano, chicos Tomar, cómete esta pizza Venga ¡Más niños! Claro, es que hay muchos en el sótano ¡Venga, comeros las pizzas, niños! Tía, ¿y este qué haces, tú? Tú, que se estaba comiendo el bicho este las pizzas ¡Eh, eh, eh, eh! Se están comiendo mis pizzas este ¡Que deje de comer pizza, rata! No puedo darle a los niños las pizzas, chicos O sea, está comiendo todo el oso este, tío El oso drogado, tío Es el oso Vi una película el otro día De un oso drogadicto, tío ¡Niño, comete la pizza ya, hijo! ¡Qué pesado! Pero bueno, ¿y esto? ¡Puntos, puntos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer? Te van a poner un audio Tienes que ver si el animatrónico se mueve ¿Y esto? No se mueve, ¿no? ¿He muerto? No entiendo nada Bienvenidos Bienvenidos, chicos Ah, me están explicando lo que tengo que hacer en la pizzería Vale, vale Me estoy enterando de todo Así que no os preocupéis Que puede ser mal Tranquilos, me enteré de todo, chicos La guía para el manejo del restaurante, ¿no? Usar el catálogo, ¿vale? Para comprar ítems No sé qué tal Y luego colocar los ítems Esto es tan fácil, de verdad ¡Qué juego, tío! Ahora empieza el día ¿Por qué no sé qué haya este hombre? Si, total, no te entiendo ¡Cállate! ¡Qué pesado eres, hijo! Ah, tenemos que comprar cosas para el restaurante Y tenemos 100 dólares, ¿no? Pues a ver Hombre, pues estos platos y vasos para los cumpleaños, ¿no? Claramente Que puede que no sobreviva ningún niño Pero generan una buena atmósfera Y vida y seguridad O algo así, ¿no? Venga ¿Qué más compramos? Uf, un aire acondicionado Esto puede estar muy top, ¿eh? O las decoraciones estas que había aquí Mira Podemos comprar esto Uy Liability risk Riesgo Ah, riesgo porque los niños se pueden tragar las bolas Que probablemente sea lo mejor que les pueda pasar en esta pizzería Pero bueno Voy a comprar esto para que se entretengan los niños, tío Es súper cutre, pero bueno Luego quebramos, pues os lo llevo al sótano esto Ah, no puedo comprarlo No puedo comprar nada de esto 100 dólares la limpieza Pero ¿quién limpia? Ah, vale Y se me quedan aquí, vale A ver, he puesto esto aquí Y los platos Pues ya está Ya no tengo nada más que poner, ¿no? ¿Qué pizzería está quedando, chicos? ¿Riesgo? ¿Dos de riesgo tengo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero esto? ¿A quién va a hacer daño esto? No entiendo ¿Y los platos? De la fin Lo tomas por culo Ah, por aquí me van a venir No hay nada con tutorial no arregle Pues sí, la verdad Mi primera chamba Básicamente tengo que hacer estas actividades Qué fácil, ¿no? Y esto hacía ruido, no sé qué A ver, no hay ningún animatrónico todavía, ¿no? Porque los animatrónicos tienen que colarse, ¿no? En la pizzería Bueno, ahora os comento lo que sé Más o menos En teoría, si miras aquí No te pueden atacar Mientras mires, ¿vale? Aquí había que colocar El audio Y terminar las estas, básicamente No entiendo esto ¿Y esto? Va al de abajo Pero es control No sé qué he hecho, tío He pulsado control Se ha movido, ¿eh? Con el control lo reinicio, ¿no? Si se mueve lo taseas Es que no me estoy enterando de nada, tú Debes ir enterando de nada, tú ¿Cuánto dinero tengo? Dios, 800 dólares, ¿eh? Vale, se pueden comprar cositas, ¿eh, chicos? Hombre, esto para la limpieza ¡Wow! ¿Qué cojones es esto? ¡Eh, eh, 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 eh! Esto es muy caro, ¿eh? Tienes que jugar los juegos para ganar la plata Compra el escenario Voy a comprar el escenario, tío Ojalá sabes lo que estoy haciendo Venga Hombre, es que esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya, mira Ahora tenemos para que limpien Ahora tenemos un escenario Ahora sí Ahora sí Voy a comprar unas luces de estas, ¿eh? Unos focos Ah, mira qué focos ahora Ahora sí tengo el espectáculo aquí, ¿eh? Upgrade ¡Ah! Aquí lo puedo upgradear Va, me lo gasto A tomar por culo Venga Ahora sí que es una fiesta de cumpleaños esto Que fácil, de verdad Venga, ha conseguido ¿Otra vez le doy aquí? Le doy aquí otra vez, ¿no? Venga A tomar por culo Se ha movido, ¿eh? Resultados No entiendo, tío Y no mando dinero ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Perdiste el final verdadero Es que me vale un pito O sea, me vale un pito Me encantaría entender lo que estoy haciendo Ahora está animatrónico Me va a estar atormentando Genial Pues no puedo No voy a comprar nada, ¿eh? Venga El audio primero A ver ¿Por qué no pasan directamente ya Y terminamos Con este sufrimiento? Lo impo ¡La doy también! Venga, otra vez ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Electricidad Me vale un pito Ha abierto la boca Si abren los ojos Es cuando estamos jodidos, ¿no? ¡Ah! Lo siento La he tenido que meter La he tenido que meter Electricidad Vale, me lleva una pasta, ¿no? Vale, ya lo pillo Tienen tres movimientos, ¿no? Dios, 2700 dólares Vale, vale, vale A ver Ya lo he pillado Cada animatrónico tiene tres movimientos Antes de atacar En este caso El de ella era No se la veían ni los dientes ni los ojos En el segundo se la veían los dientes un poquito Y en el tercero se la veían los dientes y los ojos Y entonces ahí te ataca Claro Tócate los huevos Necesito cosas que me den entretenimiento, ¿eh? Lo voy a comprar Esto renta ¿Queréis caramelos? ¿En el sótano? Vamos, compro unos caramelos Para que chupéis algo Debería comprar un animatrónico De estos, ¿no? Para que bailen ¡Listo! A ver, vamos a ver Cómo queda todo ¡Wow! Esto sí que sí ¡Oh! ¡La máquina que he comprado! Vale, vale, vale Ah, las máquinas Las puedo ir poniendo aquí Vale ¿No me deja comprar animatrónicos? No, no sé por qué Dale playtest Ah, vale, vale Joder, qué susto me da la niña esa Dios, Dios, qué rapidez Me lo llevo todo Estoy mamadísimo, ¿eh? Ah, que puedo atravesar las cosas Están mamados, tío La he ganado ¿Cuánto he ganado? ¡Dios! Hackeando mi propia máquina Necesito dinero para comprar Para comprar cositas Mira esto Mucho animatrónico, ¿no? Por aquí Escucho ruidos ¡Ah! Estaba escuchando ruidos, ¿eh? ¿Cómo? 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 ¿Y mi dinero? ¿Y mi dinero? Espero que tenga las mejoras de aquí, ¿eh? Ah, ya tengo las mejoras compradas Vale, es que no identifico los sonidos, chicos A ver, ya que he mejorado todo Voy a comprar cosas, ¿eh? Ya que estoy A lo mejor he editado esto Para los animatrónicos El escenario mejorado O un robot de estos Ah, mira Ah, amigo, claro Ahora sí Uy, esto mata niños, ¿eh? Oh, puertas de seguridad, ¿eh? Un robot Playtest I am a candy cadet Come get your candy here I have candy all day Every day Candy, candy, candy Return to candy cadet again And maybe I will tell you a story ¿Qué es esto, tío? Yo no sé siquiera que estoy jugando ¿Qué estoy jugando, chicos? Pero vamos a ver ¿Quién me dijo que jugar a este juego? Yo creo que me están poseyendo unos demonios o algo, tío Porque esto no es normal ¿En qué noche estoy? Ay, hija de puta No entiendo, no entiendo, no entiendo Ay Oye, ¿el audio para qué sirve? Pregunto ¿Para qué sirve el audio? Vamos a ver Yo he visto un tutorial En el que el tío, literalmente Se lo pasa Le da aquí Pum Le mete aquí el audio ¿Vale? Y Empiezo a hacer estas mierdas Yo no sé ni lo que estoy haciendo, chicos Vale, a ver Se ha movido Es que no sé cuál es el tercer movimiento O sea, no sé cuáles son los movimientos del animatrónico, tío O sea, tienes que aprenderte los tres movimientos de cada animatrónico Para saber cuándo te va a atacar Cuándo tienes que levantar O cuándo tienes que meterle el shock Mil dólares, chicos Mil dólares Estamos hundidos, eh Yo qué sé Voy a comprar esto, tío A ver si se caen los niños, tío Y me quitan el local ¿Compro esto? Venga Oye, ¿quién sabe en qué noche estoy? Estaría bien saberlo, ¿no? A ver qué hace este bicho ¿Qué? ¿De verdad? Chicos Este, el creador se fumó ¿Cuánto se fumó este creador? ¿Qué noche? ¿Por qué noche voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Por favor Preguntas existenciales de la vida ¿En qué noche estoy? ¿Por qué estoy jugando esto? ¿Y por qué? ¿Por qué todo? El peor juego de todos Los Final Fantasy Con diferencia Venga, finish Que me maten ya Venga El motion este Están aquí Meto aquí un audio Me voy aquí Venga A tomar por saco ¡Ay! Audio Primero Vale, están aquí Voy a meter el audio aquí Voy a coger esto Y voy a empezar con estos Son los que más suelen Yo no sé ni lo que estoy haciendo, chicos O sea, es tan aleatorio esto Que no sé ni lo que estoy haciendo ¿Cuánto dinero? 1.500 Venga Vamos a comprar un animatrónico Por lo menos para que los niños Vean algo Llevo cinco noches ya Pues ya hemos terminado, ¿no? ¡Vamos! Cinco noches Cinco noches Conseguido Voy a comprar este Este Se lo merece Los niños se merecen Al hombre palo ese Y se merecen un escenario En condiciones Los niños El mejor escenario Para mis niños Mira ¡Vamos! Chicos, no me da No me da el dinero Para animatrónicos Así que tenéis El espectáculo Del hombre palo No hay presupuestos Así que no hay presupuesto Para animatrónicos ¿Vale? Falta la última noche Bueno, pues venga Terminemos con este sufrimiento Chicos ¡No hay! No pasa nada No pasa nada Es aleatorio Qué pizzería más lamentable Chicos Me sabe mal, ¿eh? Pero es una pizzería tan lamentable Me dan un pito Venga, mátame No te jodan ¡Ay! Ay, es que le tente O sea, no tengo ni idea Para que tendáis No sé lo que hago O sea, pero Pero en ningún momento Desde que he empezado a jugar Yo coloco el audio aquí Y empiezo a hacer cosas Y ya está Es que voy a hacer lo mismo Hasta que me lo pase Supongo que voy a morir ¡Ah! Casi Casi No creo que se pase esta noche Pero igual la suerte sale a reducir Me has tentado Has tentado a mi suerte Perfecto Vale, suerte Actúa, por favor Suerte, dale Suerte, por favor Actúa Haz tu poder ¡Ay! Vale Quizás si hago primero Los más ruidosos Tu asistente de finales Soy tu asistente de finales Chicos No quiero No quiero los finales De este juego, ¿vale? A ver como lo explico Si tuviera que decidir Si me pusieran Y yo tuviera una decisión Muy importante que hacer en la vida Como jugar a este juego O cortarme los testículos Sé que va a sonar raro Pero me cortaría los testículos Si me van a elegir Si me van a elegir entre O juegas a este juego O 100 millones de niños van a morir Pobre niño Y en el otro lado Que van a morir muchos gatos Por una bomba nuclear Esos gatos Pobrecitos Me van a matar ya Me van a matar ya Por favor A tomar por culo Venga ¿Qué decías de la suerte? ¿Qué decíais de la suerte? ¿Qué decíais? ¿Qué decíais? ¿Qué decíais? Sin saber jugarlo Me lo he pasado sin tener ni idea De jugar absolutamente nada We were created to do You are not here to receive a gift Nor have you been called here By the individual you assume Although you have indeed been called You have all been called here Into a labyrinth of sounds and smells Misdirection and misfortune I am remaining as well I am nearby This place will not be remembered And the memory of everything That started this Can finally begin to fade away As the agony of every tragedy should And to you monsters trapped in the corridors Be still And give up your spirits They don't belong to you For most of you I believe there is peace And perhaps more Waiting for you after the smoke clears Although for one of you The darkest pit of hell has opened To swallow you whole So don't keep the devil waiting My friend My daughter If you can hear me I knew you would return as well It's in your nature to protect the innocent I'm sorry that on that day The day you were shut out And left to die No one was there to lift you up Into their arms The way you lifted Others into yours Por eso que siguen subiendo los grados ahí I should have known You wouldn't be content To disappear Not to my daughter I couldn't save you then So let me save you now It's time to rest For you And for those You have carried In your arms This ends For all of us In communication Congratulations on completing your work week But it was important that your intentions and actions be genuine Like Like para volver a jugar mis cojones We value fun, family and food But more importantly We value our commitment to atoning for No, la verdad es que aquí Ha sido muy divertido Las mecánicas Bueno, pues que voy a explicar de las mecánicas He utilizado todas las mecánicas posibles Ni un coche tiene tanta mecánica como este juego Si queréis aprender a pasaroslo Seguid mis mecánicas